Se instaló en Oaxaca el Comité Estatal de Desarrollo Rural, el cual se forma con el objetivo de planear y desarrollar programas sociales que maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. El subsecretario de Desarrollo Rural Héctor Velasco Monroy indicó que este programa tiene como objetivo llevar los beneficios de los programas que maneja la Zagarpa a los pequeños productores, así como los habitantes de las zonas de alta y muy alta marginación. Al respecto, Velasco Monroy comentó que el objetivo de este comité es contar con una instancia estratégica del gobierno federal y estatal en la cual se realice la planeación y priorización para la ejecución de los componentes de los programas de productividad rural y de apoyo a pequeños productores, así como validar y apoyar los trabajos para la operación de recursos en las entidades federativas, agregando que el comité estará presidido por la Zagarpa, la cual a su vez tiene el voto de calidad. De la misma manera, explicó que los programas que se manejarán son programa de productividad rural y apoyo a pequeños productores, los cuales están integrados por los componentes de proyectos estratégicos de seguridad alimentaria, infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, desarrollo comercial de la agricultura familiar y atención a siniestros agropecuarios para atender a pequeños productores, extensionismo y arraigate. La constitución de este Comité Estatal de Desarrollo Rural o de estos comités estatales porque lo queremos implementar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Llegamos a esta conclusión en la Subsecretaría de Desarrollo Rural, pues sí, no porque uno quiera descubrir el hilo negro ni inventar el agua tibia. Lleva la consecución de muchas experiencias que nos llevaron a determinar esta proposición que nos parecía o nos sigue pareciendo una muy buena propuesta. y que además ha sido acogida, me parece, con particular énfasis por aquellas delegaciones de la Zagarpa que tienen, como aquí en Oaxaca, un camino de lucha social y de conocimiento del diseño de las políticas públicas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.